Te doy la bienvenida, Julián, gracias por estar conmigo y por hablar del Camino de Santiago. Ya veo que te está creciendo el cabello. Ya, ya, viste que cuando fui, me rapé, me rapé completamente, trató de alguna manera de desprenderme de muchas cosas y empecé por las cosas que una a veces piensa que son tan necesarias como el pelo y a veces pues no son tan necesarias y me rapé, ya está creciendo, crece. ¿De qué querías desprenderte específicamente? Porque eso es simbólico, te cortas el pelo, te desprendes de algo y quieres empezar como algo nuevo y diferente. Pues mira, primero contarte por qué hice el Camino y qué me motivó a hacerlo. Porque creo que hay muchos motivos por los cuales se hace el Camino, ¿no? Desde el punto de vista de peregrinación, hay gente que lo hace por algo religioso, hay gente que lo hace por una promesa, hay gente que lo hace por deporte, otra gente lo hace por turismo. Hay muchos motivos, ¿no? En mí específicamente, pues, habían varios. Yo vengo siguiendo, pues, todo lo que es la historia del Camino de Santiago desde que leí El Peregrino de Pablo Cueva, hace muchísimos años atrás lo leí, me lo regalaron, lo leí. ¿Lo tenías en tu bucket list? Sí, y quedé fascinado, fascinado con el libro, con la historia. Y desde aquel entonces empecé a investigar de qué se trataba el Camino. O sea, yo cuando fui ahora, hace muy poco, ya yo sabía y lo conocía como si hubiese dejado o como si hubiese caminado muchas veces. Había muchas cosas, además de que yo, pues, he tenido una vida, gracias a Dios, muy linda, pero también de alguna manera muy dura en los últimos años, de todos los aspectos, no solamente sentimental, sino también en una búsqueda espiritual interna mía. Por eso digo que Dios sabe cuándo hacerla. De repente, si yo lo hubiese hecho, lo va a hacer. Es que el Camino te llega en el momento perfecto, cuando te tiene que llegar. Y no sé si te pasó como a mí, que probablemente, sí, antes de hacerlo, teníamos quizá algunos objetivos para hacerlo. Y durante el camino también te das cuenta que estás cumpliendo otros. Y que también te dices, también por esto lo estoy haciendo. Sí, eso pasa, eso pasa ahí. Y las emociones que vives son interminables, son lindas, son de publicación, son de muchísimo aprendizaje. Todas las preguntas que ustedes se hagan diariamente, el Camino las va a responder. Claro, te tienes que entregar y tener muchos procesos de escuchar al Camino, porque te habla. Sí. La gente te habla. La gente, los demás peregrinos te hablan. Las situaciones que vives, te dan mensajes, ¿sí? Sí, sí, a mí me pasó algo. Mire, yo que yo he hecho ejercicio toda mi vida, fui. Y el segundo día me dio una tendinitis que yo estuve haciendo el camino casi el 95% con mi tobillo. O sea, yo llegaba con fiebre casi todos los días a los hostales. Llegaba con mi tobillo, pues parecía una sandía. Sí, pero tenía que hacerlo y era parte del sacrificio, ¿no? Milas personas viajaron contigo. Y además me encanta porque tú como influencer, como líder, como una persona pública y querida, hacer una cosa tan positiva como el Camino de Santiago, me encanta porque motivas a mucha gente. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Totalmente y totalmente de acuerdo. Creo que son momentos únicos que yo a veces lo trato de explicar y no... Tienes que hacer el camino para poderlo vivir y expresar y de repente entender a las personas que lo han hecho, ¿no? Yo ahora mismo estoy pasando por un proceso de post-trauma caminata. O sea, porque yo todavía... O sea, hoy te vi y te dije, ¡ouch! Pero no solamente física. Yo quisiera estar caminando sin parar. Maravilloso. Tú hiciste el camino francés igual que yo, ¿verdad? Sí, yo hice francés. Ajá, porque hay diferentes caminos. Está el camino del norte, está el camino primitivo, está el camino portugués y está el camino francés. ¿Cuántos días caminaste, Julián? Yo caminé 12, porque no tenía más. Yo hubiese querido caminar tres meses corrido. Yo caminé desde Ponferrara a hacer el camino completo. Son 32 días, 33 días. Sí, desde Francia. Y si yo paro 32 días, pues, me puedo llegar a volver loco. Pero es algo que tengo ahora como en el bosque list. Yo quiero hacerlo completo. ¿Cuál es, tú consideras que fue el obstáculo más grande que tuviste? Mi lesión. Mi lesión. Mi lesión. Mi lesión. Porque yo fácilmente pude haber dicho ese día. No, yo me faltan 11 días. Porque era una lesión bien fuerte. El tobillo me llegaba como una sandía de grande. Pero yo le pedía a papito Dios todos los días que me dejara hacerlo, aunque fuera de a poquito. Y eso fue lo que hice, porque muchas veces tú lo puedes hacer como 6, 7 horas cada trayecto. Son como aproximadamente 30 kilómetros. Y yo había días que me demoraba 14. Porque tenía que ir dando de terapia, bajando y tenía que ir a poquito. O sea, fue bien duro. Pero para mí lo más duro fue eso. ¿En qué pensabas cuando estabas en esa situación de, creo que voy a botar la toalla? Pues mira, se piensan muchas cosas. Porque yo creo que es un pensamiento de casi todos los que vamos a peregrinar. Nos pasa por la cabeza que yo decía, ¿qué hago aquí? Porque estoy pasando este trabajo y de repente veía, me pasó un señor en varias ocasiones, mucha gente mayor de 60, 70 años que me mostraban una sonrisa de felicidad y de satisfacción que eran como un ejemplo para mí. O sea, no puedo parar. O sea, si él puede, yo puedo. Yo quejándome. Y tienes que ir observando mucho porque la gente va dejando muchos mensajes en el camino, en piedras, en árboles, en sitios, en casas. En los muros. Y entonces a veces vas pensando cosas o vas llevando pensamientos de momentos de tu vida y de repente te topas con un mensaje y te responde, el mensaje te responde. Y tú no sabes quién fue que lo dejó o esa persona de repente estaba pasando por un momento muy parecido en tu vida, que lo dejó ahí para que tú lo leyeras. A mí me pasó muchas veces que me tuve conexión con otros peregrinos que me decían cosas y yo me decía por dentro, nena, o sea, como si me conocieran. O sea, como diciendo, señor, será que esa persona me conoce? Porque de pronto te hablaban y te decían cosas que tú dices, me resuena a lo que yo estaba pensando. Bueno, cuéntame el aprendizaje, el sentimiento de la, cuando llegas al Santiago de Compostela, a la catedral. A ver si te pasó lo mismo que a mí, porque yo quería llorar, reír. Tenía unos sentimientos encontrados súper duros. ¿Cómo fue tu experiencia? Primero me eché al piso porque estaba agotado, agotado, agotado. Ese día fue como que uno llega con, es más, tu mente dice que no puede, tu cuerpo dice que no puede, pero tu mente te lleva y el corazón y el alma te hacen seguir. Me acuerdo que llegué, me tiré al piso y empecé a llorar y después me eché a reír. Estoy como dos horas tirado en el piso en la plazoleta que hay fuera de la catedral. Y fue bien bonito porque era bonito la vibra que uno sentía y también fue muy bonito llegar y ver la gente que iba llegando y las emociones de la gente. O sea, es muy, muy lindo. Imagínate, la gente que ha tenido la oportunidad de hacer el camino, pues es algo maravilloso. Muéstrame tu pulserita. Mira, yo las tengo aquí. Tengo aquí, tengo dos y tengo montones de cosas en mi casa. Yo tengo unas aquí y tengo esta aquí. Tenemos casi la misma. A ver, esta la tengo aquí. Y mira, sí, casi la misma. No, es la misma. Y mira este, qué bello, sí, es la misma. Mira este, el shell que tengo acá. La vieja. Y esto, mira, camino de Santiago. No, yo tengo montones de cosas. Y bueno, te quiero agradecer. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por tu anécdota, por esta conexión maravillosa. Y bueno, te quiero agradecer. ¡Gracias!